Te voy a presentar a Martina Núñez. Martina es la profe de uno de los cursos de moldería y costura, de costura inicial, de corsetería, bueno, de un montón de cursos. Como dijo Marina y Patricia, es excelente, se compromete un montón con las alumnas, con las clases, y ya van a ver cómo transmite lo que sabe. Les va a encantar su manera de enseñar. Es la profe encargada de la clase que vamos a dar hoy. Recuerden que las clases, yo siempre lo repito porque es importante, esto es diferente, sobre todo para las nuevas, a lo que se ve en general de gente que se pone a hacer algo en vivo y el resto lo está haciendo a la par. Yo insistí en el grupo de que no hagan a la par, no se preocupen por el molde hoy, por la tela, por el prensatelas, porque la idea de esta clase, la finalidad, es enseñarles a usar diferentes tipos de prensatelas. No es que hagan la camisa apurada, más o menos apurada en la clase, que les quede horrible. Lo más importante es que observen, que aprendan, que sepan que existen prensatelas, que podemos lograr terminaciones mejores, que usando las prensatelas optimizamos el tiempo de trabajo, que hacemos las cosas mucho más rápido y mejor terminadas. Entonces la idea de la clase objetivo es que aprendan, que los conozcan, muchas les vienen con la máquina y no saben ni para qué los tienen, otras no los tienen, no pueden comprar, yo los tengo en mi tienda a muy buen precio, los pueden obtener y si no los compran cerca de su domicilio. El tema es que los conozcan, no que salgan a coser apuradas con tal de terminar una camisa en una hora, porque no tiene sentido, porque no la van a terminar en una hora, ni aunque vayan a la par de Martina la van a terminar, porque ella tampoco la va a terminar. Entonces no se vuelvan locas por el molde, por la tela, después podemos hablar de qué tela es la ideal para hacerla. Las cosas se hacen tranquilas y quedan mucho mejor. Por eso después les queda la grabación y pueden verla las veces que quieran. En mi tienda hay una solapa que dice clases gratuitas, ahí pueden ver muchas de las clases que dimos, pueden ir observándolas y viendo otros prensatelas, porque siempre tratamos de no repetirlos. Entonces van a ver otros proyectos con diferentes prensatelas. Y la verdad que están muy buenos a aprender y conocerlos. Así que bueno, dicho todo esto, acuérdense que me encantaría que participen, que pregunten. Les voy a mostrar varias cosas que yo acá tengo, voy a dar la vuelta a la cámara. Les voy a mostrar las prensatelas que vamos a usar hoy. Vamos a usar el de fruncir. Recuerden que los prensatelas vienen de varios anchos de zigzag, de 5, de 7 y de 9 milímetros. Yo tengo que saber cuál es el ancho de zigzag de mi máquina para saber comprar la prensatela, si no, no me va a funcionar. Por lo general las máquinas mecánicas, las familiares, trabajan con un ancho de zigzag de 5 milímetros. Entonces es el general, pero otra gente tiene computarizada y es de 7 o computarizada y es de 9. Entonces tengo que saber con qué máquina voy a trabajar. Luego, el prensatelas que es genial de dobladillo invisible, viene en varios formatos. Por eso les muestro varios formatos. No es que es uno solo. Que dicen, yo no tengo igual al que vos tenés, entonces yo no lo puedo hacer. Vienen muchos formatos de dobladillo invisible. Así que no se preocupen si uno es diferente a otro. El de la bolsita es igual a este. Después vamos a usar el prensatela, que ya lo hemos usado un montón de veces, de cinta al 10 regulable. Y también viene el de cinta al 10 solo, que no es regulable, que es todo de metal, que es original de Hanome, pero sirven también para otras máquinas. Hay mucha gente que dice que no tiene audio, pero es problema de ustedes, chicas. Tienen que activar el audio. Ponerles si querés en el chat, alguna que les ponga en el chat que es problema, porque yo no puedo. Si no me van a escuchar igual a mí lo que les diga. Que es problema, que tienen que habilitar el audio de Zoom y de la compra. Después que les traje para mostrarles bobinas, que siempre hay que usar la bobina. ¿Vienen en formato de 25 o de 10 o sueltas? Después el porta bobinas, que está genial, para no tenerlas siempre sueltas. La taja, creo que vos lo tenés, Marisa, ¿no? Por ahí podés mostrarlo vos, que lo debés tener más ordenado que yo. Yo lo tengo. Y después, ¿la tenés? A ver. ¿Ahí? ¿Por qué? No. Entonces. Siempre prolijo, en otro color. Y después yo siempre les recomiendo usar una buena calidad de hilo en las confecciones. El hilo Excel, por ejemplo, es uno de alta calidad. El hilo está compuesto de hebras, entonces según la cantidad de hebras, y según la cantidad de torsiones que tenga el hilo, le va a dar la calidad. Por eso, cuando voy a comprar un hilo, no tengo que preguntar por el precio, y comprar el más económico, sino ver la calidad, ver las hebras, ver el título. Eso me va a dar la calidad del hilo. Este hilo se usa mucho para bordadoras o para puntadas decorativas, justamente porque tiene cierto grosor. Entonces, lo uso también en máquinas rectas, pero no para la bobina de abajo, sino para arriba, y para hacer costuras más bien decorativas. Si no después, hilos de poliéster, de buena calidad para coser, por el tema que si no después termino con una costura que se me termina descociendo. Y por último, siempre hablamos de las agujas. Tenemos las SMEDS, que son de altísima calidad, y viene una aguja para cada tipo de tela. En este caso vamos a usar la Microtex, La Microtex es ideal para tejidos finos, como los que vamos a usar hoy. Puede ser gasa, muselina, crepe, crepe georgette, todo lo que es finito, organza, se cose con este tipo de agujas. La aguja siempre se cambia cada ocho horas de uso, porque si no, la punta se dobla mínimamente, y eso hace que la aguja ya empiece a tocar en la máquina en un punto, donde no tiene que tocar, y eso me hace doblar o girar el engranaje que sostiene la aguja, y empiezo con problemas con la máquina. Entonces, bueno, todos estos son secretos para cuidar la máquina, y tener una costura más rápida, y no empezar a enredarme con problemas que después pasan por no tener en cuenta todo este tipo de cosas. Sobre todo el de la aguja. La tensión del hilo también es fundamental, que esté en un portaconos, nunca el hilo en el piso, porque toda la suciedad del ambiente se la va a llevar la máquina. Entonces, siempre tengo también en cuenta, si tengo un portaconos, es lo ideal, porque ya está regulada la altura que tiene que tener el hilo, para que llegue bien, con la tensión exacta de la máquina. Si ahí me preguntan ocho horas y la tiramos, sí. O sea, si vos querés cuidar tu máquina, sí. Es parte del costo que tiene mi costura. Así como gasto hilo, gasto aguja. Eso es fundamental, chicas. El otro día me trajeron una máquina nueva, tres usos, le hacía ruido. Por las dudas llamo al técnico, porque por las dudas me dicen, no, mirá la aguja. El primero que hizo fue mostrarme cómo estaba doblada la aguja. De hecho, creo que la tengo ahí en mi oficina, pegada en un papel para mostrarse a la clienta. Le estaba haciendo ruido a la máquina por coser con una aguja que ya estaba torcida. Entonces, guarda con eso, es muy, muy importante. Así que, bueno, para no entretenerlas más, vamos a pasar a la... Y mientras tanto vamos charlando mientras Martina nos muestra. Van preguntando lo que quieren. Así que te dejo, Marti, a vos. Dale. Bueno, bienvenidas a todas, a las nuevas, y a las que, bueno, ya tengo de vista de varios cursos. Me alegra que se hayan podido conectar. La verdad que estas clases están muy buenas, que las aprovechen para sacarse dudas en cuanto a los prensatelas, que a veces o no los conocemos, o por ahí, como dice Lau, lo tenemos y no sabemos para qué sirve. Así que lo interesante es eso, que vayan preguntando, o por el chat, o abren el micrófono y preguntan. Yo ahora, Lau, voy a aparecer con el celu, que va a mostrar la mesa. Así que si me querés después anclar para que en la grabación se vea bien eso, esperen que voy a cerrar la ventana, porque justo pusieron a, bueno, a construir, se vea, así que voy a cerrar la ventana y aparezco en el celular. Sí, así no hay tanto ruido. ¿Pudieron encontrar el molde, chicas, en la tienda, todas? Sí, sí, lo encontré, Laura. Perfecto. Buenísimo. Acá estoy abriendo la compu yo también para hacer las cosas mejor, verlas más de grande. ¿Y el resto pudieron todas? Ahí, a ver, desaparezco, me ven. Tendría que estar acá. No sé si me querés anclar, Lau, así ya queda para la grabación, porque si no cuando van hablando se va a ir la imagen. ¿Se escucha bien todo? Confírmenme, por favor, porque estoy ahora con el celu, entonces, por las dudas. Sí, yo te escucho bien. Desde Aedo te escucho bien. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ir empezando. Obviamente, para que no sea muy larga la clase, yo ya tengo preparadas varias cosas. Primeramente yo ya tengo el moldecito cortado. Yo le saqué un poco de amplitud al molde, porque en este caso yo quería hacer una blusita más chiquita. Este es el delantero. Hice un talle chiquito, porque lo estoy haciendo para otra persona en un talle bien chiquitito. Y tengo el delantero, que lo corté, obviamente, en tela doble en el centro. Y ya tengo la pieza delantera y la pieza de la espaldita. La espaldita, que tiene esta parte recta. La de ustedes quizás es más amplia, pero pueden modificarle el ancho. Como les digo, yo no la quería súper amplia, es para una persona muy diminuta, la verdad, de tamaño. Entonces, elegí hacerla con esta amplitud. Un extra también, que la verdad que ya lo adelanté, porque no voy a estar usando ningún prensatelas, es que por los laterales y por el ruedo, ahí se los muestro, pase un zigzag. Un zigzag, pueden pasar una overlock, zigzag, alguna costurita de sobrehilado que tengan en su máquina. En mi caso, como les digo... La que no tenga overlock, viene un prensatelas de falso overlock. Que también lo hemos mostrado en otras clases, lo pueden ver en mi tienda a las clases. Hay uno que hace solamente una costura similar a la overlock. Y hay otro que te hace la costura similar y corta también. No te va a reemplazar nunca una overlock, nunca. Pero que te lo va a dejar parecido, sí. Por lo menos para que sepan que existe. Tal cual. Bien, y en el delantero lo mismo. En los laterales y en la parte de abajo ya le pasé un zigzag para no perder tiempo con esto. Otro plus también que yo ya lo marqué con la plancha es el dobladillo, sí. Porque vamos a estar haciéndole un dobladillo invisible. Entonces con la plancha marqué el ancho de dobladillo. Que ustedes pueden elegir el ancho que le quieran hacer. Más grande, más chiquitito, sí. Que yo lo marqué tanto en el delantero como en la espaldita. Solo con la plancha, sí. Doblé y marqué el dobladillito, sí. Bien. Vamos a empezar a armar, sí. Y a decorar un poco esta blusa. Primeramente le vamos a estar poniendo un fruncido. Yo se lo voy a poner en la parte acá del cuellito, sí. A modo de decoración, un volado. Y lo voy a hacer con un pedacito de tela. Siempre tienen que medir el contorno donde van a colocar el volado. Y de la medida que les da, el largo que va a tener es el doble o hasta el triple, sí. Yo generalmente trabajo con el doble y queda un bien, un fruncido muy lindo. Ahora, si quieren algo súper, súper fruncido, bueno. Le cortan al triple del contorno donde lo van a colocar, sí. En mi caso, yo lo corté un poquito más del doble porque justo era un retazo de tela que tenía. Entonces, es bastante largo, pero es preferible que nos quede largo y no chico. Sí, porque después por ahí estamos frunciendo y nos quedamos a la mitad porque calculamos mal, sí. Obviamente cuando yo mido contornos, se los voy a mostrar. Mido con el centímetro de canto, es decir, el centímetro así parado. Como tengo una curva, voy siguiendo bien la forma de la curva y de lo que me da, corto el doble o el triple según el fruncido que quiera hacer, sí. Bien, esta entonces va a ser mi pieza para fruncido y voy a empezar con esto. Ahora le voy a hacer una terminación, sí, porque esto va a ir colocado en el cuello, pero la parte de abajo me tiene que quedar prolija. Entonces, lo que voy a estar haciéndole abajo, que es muy lindo también para otras blusas, en la parte de abajo también lo van a poder hacer, es hacerle un rulote, sí. El rulote es esta terminación bien chiquitita que queda re prolijita para este tipo de telas así finas, gasas, sedas, crepes, todas esas telas así que son finitas, queda muy linda esta terminación y muy fina, sí. Incluso, perdón Marti, incluso se recomienda siempre toda la prenda que esté cortada al bies, terminarla con rulote, porque justamente el bies está sesgado y el rulote lo que hace es darle esa ondulación a la terminación. Por eso todo lo que es falda campana, media campana, volados, se termina siempre, siempre con rulote, porque es la costura más finita y más prolijita que se puede llegar a hacer y le da la terminación de ondulación. Claro, nos da ese vuelo, sí, queda súper lindo, por eso para el fruncido también, sí, como el fruncido va a tener este voladito, bueno, lo vamos a estar usando, sí. Voy a usar el prensatelas de rulote y lo muestro ahí, sí, es este, tiene como un rulito en la parte de abajo donde yo tengo que poner la tela y automáticamente se me va a ir enrollando, sí. ¿Qué puntada hay que usar para el rulote zigzag? Una punta de zigzag yo la voy a estar usando con un largo de dos, lo ideal es que no hagan un largo muy grande, de uno, uno y medio, dos, está muy bueno también, algo que yo siempre les recomiendo, prueben ustedes con la tela, obviamente yo les doy anchos y largos, pero depende qué máquina de coser y qué tela estén cosiendo, sí. Pero se recomienda eso, que no sea un largo de puntada muy grande y tampoco un ancho de puntada muy grande, si el zigzag tiene que tener un ancho de tres como mucho, pero lo van a tener que ir probando, insisto, a medida que lo armen, sí, yo voy a estar usando esas medidas. Voy a atar la máquina, sí, voy a cambiar el prensatelas, es súper fácil, sí, es de los que simplemente se encastran, saco el prensatelas que viene con mi máquina y pongo el de rulote. Voy a llevar el hilo, sí, por un costadito, hacia adentro, yo ya tengo el hilo ya sacado, voy a poner la puntada de zigzag, voy a poner un ancho de tres en la puntada, y voy a poner un largo de puntada de dos, como mucho dos y medio, sí. Lo que tengo que ir haciendo acá es ir enrollando, esperen que me dejo, ahí está la alfilercita, ir enrollando la tela. Voy a poner la tela con el derecho para abajo y voy a introducirla en este rulito, que yo tengo en el prensatelas. Puede costar un poquito al principio, pero es agarrarle la mano, introducir la tela en el rulito, sí, tenemos que ir acompañando para que se forme, sí, ahí va. Resbala un poco, pero paciencia, ahí ya la van agarrando, sí. Tienen que introducirla en el rulito para acompañar, sí, al principio les va a costar un poquito más, una vez que ya empiezan a coser, va súper bien, ahí va. Tienen que ir, voy a resbala acá, esperen que me la voy a torcer un poco más para mi lado, ahí va, sí. Una vez que yo lo introduje, ahí se me va a ir formando automáticamente un dobladillo súper finito, por eso les digo que el ancho de zigzag no tiene que ser grande, yo les recomiendo siempre la primera puntada, probar a mano, a ver si agarra bien, y lo que tenemos que ir haciendo, va a ir cosiendo solo el dobladillo, pero yo tengo que ir acompañando, sí. Voy a ir ayudando, sí. Ven que acá, automáticamente, lo acerco un poquito, ahí se hace un rulito, sí, se va haciendo el rulito solo, ahora después cuando termine lo voy a mostrar, y yo un poquito tengo que ir ayudando a que la tela no se me salga, sí, de este rulito. Tengo que ir acompañando porque la gasa, sobre todo, resbala, entonces se me puede ir saliendo, entonces voy acompañando, sí, el rulito con la mano para que no se me zafe, sí. Como les digo, una vez que arranca, ya es mucho más sencillito, esperen que ahí se me corrió la tela, pero es mucho más fácil, sí. Al principio cuesta un poco más, y es eso, simplemente ir acompañando un poco para que no se me salga el rulito, y van haciéndole la terminación, sí. Ahora les muestro de cerquita lo lindo que queda. Haciéndole ahí yo súper chiquitito. Aparte queda prolijísimo, y depende la tela y el prensatelas, porque vienen varios, mucha gente vende el de rouloté y el de dobladillo fino. El de rouloté verdadero tiene una granura en el medio atrás. Por ejemplo, este, no sé si lo pueden ver, esta terminación en un satén quedó gruesa, ¿ven? Está el bies, ¿ven las vueltitas que tiene? Según la tela y el prensatelas, y el hilo va a quedar más grueso o más fino. Bueno, y sin embargo les traje otro en tul elastizado, miren la diferencia de terminación. ¿Ven? Es mucho más finita. A ver, Marta, ¿qué queda? ¿Ven que queda como una puntadita bien al borde, y del otro lado hace un dobladillito súper chiquitito, y es re prolijito. Esto para una terminación queda divino, en lo que sea, en una blusa, en una falda, sí, a donde lo quieran. Volado. Súper lindo, claro, exactamente. Bien, ahora lo que voy a hacer es hacer el fruncido, ¿sí? Voy a estar usando este prensatelas que mostró Lau, que este es el prensatela fruncidor. Ojo porque hay dos prensatelas para fruncir, este que tiene esta ranura, acá, donde yo ahora voy a estar colocando la tela, me sirve para fruncir y coser a la vez, porque hay prensatelas que solamente fruncen. Este frunce y cose, es decir, que yo voy a poder fruncir este volado y a la vez coserlo al cuello. Si ustedes tienen solo el que frunce, van a tener que fruncir el volado, y después unirlo al cuello. En este caso yo puedo hacerlo las dos, porque tengo este prensatelas. Bien, ¿cómo voy a estar trabajando? Y acá tenemos que sí prestar atención a cómo unimos las partes. Bien, voy a sacar el prensatelas. En este caso este prensatelas, ven que tiene esta caña alta. Tengo que sacar no solo el prensatelas, sino también el porta prensatelas. Lo van a hacer con la herramienta, que seguramente trae su máquina, para desatornillar. Desatornillamos. Saco prensatelas y porta prensatelas, y voy a colocar el de fruncir. Y ajustan bien el tornillito. Yo siempre lo ajusto a mano, y a lo último termino de ajustar con la herramienta para asegurarme que quede bien. Voy a pasar el hilo para abajo, dando una puntada manual, bajando manualmente, paso el hilo por debajo. Un nudito lo vamos a sacar para que no se me... Ahí está. Bien, manualmente bajo una vez la aguja, y listo. Tiro para atrás, y ya tengo el hilo listo para coser. Ahora, para este prensatelas, sí también yo les recomiendo practicar. ¿Por qué? Porque si ustedes mueven la tensión de la máquina, la tensión del hilo superior, va a cambiar el fruncido. Si yo les subo la tensión, va a ir frunciendo más. Pero a veces, si subimos demasiado, me queda mal. Entonces, tienen que ir probando, repito, depende del tipo de tela. Hay telas que yo las fruncí con una tensión en 5, que no es mucha, y otras que las fruncí en 7, por ejemplo, o en 8. Depende mucho de las telas. Yo ahora la voy a poner en 7, y vamos a usar una puntada recta. Voy a cambiar. La puntada la voy a usar larga, no la voy a hacer muy chiquita, porque encima, como voy a fruncir, si yo uso una puntada muy chica, se me puede trabar la máquina, y el ancho obviamente no lo modifico, porque es una puntada recta. ¿Cómo tengo que colocar las telas? La tela que va a ir fruncida, siempre va abajo. Va abajo del prensatelas, como la pongo siempre en cualquier otro prensatelas, abajo de todo. En este caso, como yo la voy a estar colocando, se los muestro acá al costadito, para que se entienda, yo voy a colocar derecho de la remera, o de la blusa, y también derecho del volado, arriba, por arriba. Entonces, en la máquina voy a colocar el derecho del voladito para abajo, lo voy a sostener, y después voy a colocar donde voy a fruncir, por la ranura. Si la tela que no va fruncida, tienen que entrarla por la ranura. Y ahí empiezan a coser. Es uno de los prensatelas más complicados de usar, y les digo por qué, porque se mueven mucho las telas. Entonces, no tenemos que ir apuradas, tenemos que ir despacio, fijándome, porque esto se me puede ir para cualquier lado, cuando empiece a fruncir, entonces tienen que ir muy tranquilas, algo que también les recomiendo, cuando cortan el volado, del ancho que ustedes quieran, déjenle un margen más grande, por si esto se les mueve, si ustedes lo cortan muy chiquito, y después esto encima se mueve, van a terminar con un volado muy muy chiquitito. Entonces, déjenle un margen, más si son las primeras veces que cosen, fruncido. Bien, lo voy a colocar entonces en el cuello, coloqué la pieza del volado con el derecho para abajo, y la remera con el derecho también para abajo. Voy a empezar a fruncir, empiezo a coser, y acá tienen que dejar que la tela vaya deslizando sola, la de abajo, porque si ustedes tironean, no van a dejar que frunce, y si yo tiro de atrás tampoco, entonces, tengo que ir dejando, cuidando que las telas no se muevan tanto, que vaya frunciendo directamente el volado. Yo por eso siempre lo corto más ancho, para asegurarme que después me quede. ¿Ven qué? A mí me va quedando un sobrante acá, que yo lo consideré, por eso les digo, no lo corten finito, porque tienen que tener un espacio, si lo hacen borde con borde, se les va a mover, ¿sí? Siempre déjenle un margen de 2 centímetros, de más, y ahí van, ven, cosiendo, y ahora van a ver cómo queda bien fruncidito. Yo le subí bastante la tensión, si está en 7, ustedes pueden subirlo menos, si quisieran, ¿sí? Tienen que ir probando, depende mucho de las telas, en telas finas, frunce muy fácil, cuesta más fruncir en telas gruesas, Martina está trabajando con una gasa tornasol, que es una tela divina para blusa, que eso puede ir el frente doble, si quieren, o simple, y usar una musculosa de algodón abajo, o un corpiño color piel, que se usa un montón ahora con algo de transparencia. Fíjense cómo queda. Sí, obviamente esto ahora lo vamos a emprolijar, siempre también cortenlo más largo, por si me dieron algo mal, ¿sí? Pero me va quedando, si en el cuellito, cuando yo coloco la brusa, ya tengo un fruncido, y miren lo lindo que queda el fruncido, re fruncidito, ¿sí? Pueden hacerlo menos, pueden hacerlo más. Ahora que se usan las mangas fruncidas, para vestiditos de nenas, está divino. Tal cual. Chica, me gustaría antes que siga Martina, porque si no se hace muy aburrido, que me cuenten si conocían este prensatela, si alguna lo usó una vez, si es la primera vez que lo ven, me gustaría interactuar un poco, porque si no es muy aburrida para nosotras. Yo lo usé, Laura, con mi máquina, pero me cuesta bastante, ¿viste? Y sí, hay que practicar, ¿sí? Es difícil, sí, yo ya les aviso, para mí es de los más difíciles, tal cual. Yo tengo la computada, y Laura, ¿en qué tendría que usarla, para que me pueda salir el frunce? ¿En qué tensiones? Tenés que probar según la tela, y según la cantidad de frunce que querés, si querés más juntito, o más abierto. Siempre hay que probar antes, no alargarse a hacerlo allá en la tela. No, hay que probar antes. Hay que probar varias telas, sí. Claro, hay que probar antes. Perdón, y cuanto más finita, más te va a facilitar. ¿Hay agua para mí? ¿Quién habla? Ha estado hablando, no sé si estaba hablando otra compañera, pero supongo que eso condiciona el largo de la tira también, porque si frunces de más, por ahí te podés quedar sin tira. Tal cual, es lo que yo les digo, por eso sí, tienen que ir viendo, si ustedes tienen un fruncido, yo por ejemplo, siempre hago del doble un poquitito más, no llego a cortar tres veces la medida, pero ¿por qué? Porque si yo quiero, como les digo, este frunce, este es un frunce, tampoco es muy fruncido, es normal, ¿sí? Pero, si le hacen chico, siempre conviene cortarlo más largo, preferible, si tienen tela que nos sobre, y no que nos quede cortito, exactamente. También podría, por ejemplo, si hubiera querido, hacerlo mucho más largo, y hacer todo el bretel ya con volado también, por ejemplo, otro diseño. Exactamente, sí. ¿Y el resto de chicas que no las conozco, ¿lo conocían a Prensatelas, a los dos Prensatelas que mostramos? Sí, yo sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Ana. Ana. Buenísimo, bárbaro. Está bueno, hay que usarlos, y los Prensatelas están para eso, para que los aprovechemos, ¿sí? El mismo también le pueden hacer un volado abajo, en vez de hacer un dobladillo, le ponen el volado abajo, en el medio, donde quieran, y la verdad que es mucho más rápido, porque si no yo tendría que pasar una o dos costuras, y después fruncir a mano, ¿sí? Cuesta mucho, mucho más, ¿sí? Bien, paso al siguiente, que va a ser, colocar cinta al bies, ¿por qué? Porque no voy a dejar esta terminación así, es prolija, y menos en la gasa, así que se ve, entonces voy a colocarle una cinta al bies por arriba, para terminar bien prolijito el cuello, ¿sí? Yo acá, ya tengo las cintas bies cortadas, las hice en la misma gasa, ¿sí? Con un accesorio, que ya usamos un montón de veces, por eso no lo repetimos, que es el bies maker, ¿sí? Con ese, yo hice las cintas tan cortadas al bies, ven que tiene un poco de elasticidad, la tela no tenía elasticidad, y al cortar al bies, tenemos eso. Si cuando nosotros hacemos bies de cualquier tela, si es una tela plana, tengo que cortarlo al bies, porque necesito que me genere un poquito de elasticidad. Ahora, si estoy usando una tela de punto, no es necesario, porque ya la tela, si la corto al ancho, tiene un poco de elasticidad, ¿sí? Bien, voy a estar usando este prensatelas, cinta al bies regulable, ¿sí? Que tiene dos rueditas, la primera de acá arriba, es para que si yo aflojo, puedo mover, ¿dónde va a caer? ¿Ven? El prensatelas, y más cerca o más lejos. Yo la verdad que siempre lo utilizo bien pegado, ¿sí? Bien cerca del bies. Después, por otro lado, esta ruedita, lo que me va a ir variando, es el ancho del bies que voy a colocar. Entonces, lo que yo siempre hago, es lo pongo bastante ancho, que me quede grande, introduzco siempre antes, de coser, ¿sí? Introduzco la cinta, en el prensatelas, el prensatelas tiene, ¿ven? Una ranurita, con loco, el bies ahí, con mucho cuidado, ahí va, y siempre lo paso, que esto, a mí me resulta mejor, para que me empiece a coser bien, que el bies pase el agujerito, donde va a estar la aguja, ¿ven ahí? ¿Qué lo paso? El agujerito de la aguja está acá, lo paso un poquito el bies, porque si no, a veces se nos puede trabar, y una vez que yo ya lo introduje, ahí me está quedando grande, ven que me baila, adentro del prensatelas, lo voy a ir ajustando, hasta, que me llegue, ¿sí? Que me, se tiene que poder mover, pero no tiene que quedar muy suelto, porque si queda muy suelto, cuando yo empiece a coser, se me va a ir para cualquier lado, ¿sí? Entonces, tengo que ir ajustando, la ruedita, hasta llegar, al ancho, que corresponda, ¿ven ahí? Por ejemplo, ven que ya desliza, pero no se mueve tanto, ¿sí? Entonces, ahí es un buen ancho, que esto obviamente igual, mientras van cosiendo, lo pueden ir ajustando, no lo tienen que apretar de más, y ahí yo ya tengo, el bies, listo para empezar, a coser, ¿sí? Lo mismo, el bies, siempre, yo prefiero cortarlo más largo, ¿sí? Si me alcanza la tela, por si me di mal, o lo que sea, lo mismo, tomo el contorno, y lo corto, ¿sí? Ahí preguntaban, Marti, si la cinta del bies, si no la hacemos nosotras, que es lo ideal, porque hacerla vos, lo podés hacer de la misma tela, de la camisa, de la misma tela del volado, fíjate la camisa que le mostré a las chicas, que tengo puesta yo, está hecha toda la cinta del bies, de la misma satén que la... Claro. Entonces, por eso está bueno poder hacerla una, pero en el caso que no la hagas vos, se vende como cinta del bies de raso, en la mercería, la de manualidades, por lo general se usa la de algodón, vos tenés que comprarla de raso. Sí, para este tipo de blusas, no podemos poner la cinta del bies de acto. Pero yo recomiendo siempre hacerlo de la misma tela, queda mucho mejor, por eso está el bies maker, que es un aparatito, que con ese aparatito, así es la cinta del bies. En mi tienda pueden ver, muchísimas clases donde usamos el bies maker, está una de body de bebé, hay un montón de clases que usamos, al lado de cada clase dice que prensatelas usamos. Bien, ahí saqué el prensatelas fruncidor, coloco el porta prensatelas, de siempre de la máquina, voy a ajustar bien, para que no se me caiga, y ahora voy a colocar el prensatelas, con la cinta albiella colocada, esto a mí me resulta más fácil. ¿Sí? Ahí. Bien. Voy a coser con una puntada recta, voy a volver la tensión normal, ¿sí? Puntada recta, y el largo, a mí, en los pespuntes, me gusta, me hago así una terminación, me gusta el pespunte largo, no me gustan los pespuntes cortitos, ¿sí? Entonces voy a estar usando un tres, o cuatro, ¿sí? para coser este 10. Voy a colocar, y lo que tengo que hacer es, poner en el medio, un suelo si querés silenciar, porque hay como mucho ruido, y yo vuelvo a activar el micrófono. Sí, ahí están preguntando, no entiendo la pregunta, para que ahora estoy tratando de, de ver si las puedo silenciar. Vale. Ahora sí, habilitar. ¿Cuál es el, no entiendo la pregunta, ¿cuál es el aparatito para hacer el BIES? Era la pregunta, se llama BIES Maker, y lo pueden ver, en mi tienda está el dibujito, ponen BIES en el buscador, y les va a salir el BIES Maker. Bien, ahora en el medio del BIES, perdón. No, no, que en el medio del BIES, ahí está. Sí. Después si no, yo lo muestro, si lo tengo, no lo hago ahora, no lo tengo a mano, porque no lo estoy usando, pero si no lo hago ahora. No, no, yo se los traigo ahora, yo se los traigo, no te preocupes. Dale. Bien, en el medio del BIES voy a colocar, sí, el borde de la tela, donde voy a estar colocando justamente el BIES, sí. Vamos a bajar el prensatelas, y acá lo único que tienen que ir teniendo cuidado, es que esta tela no se les hace, sí. Muchas veces puede pasar que resbale, estamos ahora trabajando con telas más finas, sí. Por eso es una tela gruesa, no tienen problema, pero las telas finas suelen resbalar, entonces tienen que cuidar, lo único es eso, si cuando yo coloco en el medio, la tela, ahí va, ahí está. Cuando coloco en el medio, fijarme que me vaya agarrando la tela, y que no se me sale. y ven, ahí va colocando directamente el BIES, voy a soltarlo un poquito, porque está muy apretado, ven, cuando uno empieza a coser se da cuenta si el ancho que eligieron, está bien o no, y ahí van cosiendo. ahí va colocando solito el BIES, yo lo único que tengo que ir fijándome, es que esto no se me salga, sí. Voy a ir corriéndole los fruncidos, por encima, ahora está más difícil, porque tiene los frunciditos, se los voy a ir moviendo, ahí, así no molestan, y vamos a acomodar. La verdad, está buenísimo, permite coser en un toque, y lo prolijo que queda, la cinta al BIES, ahora la vamos a usar para hacer los breteles, ganar lo bien que queda. Es que aparte, como dijimos hoy, optimizar el tiempo de trabajo, porque quizás lo lográs hacer, endoló con el pensatela regular, pero tardás cuánto. Claro, voy a cortar acá, ven que ahí ya quedó muy bueno, es bien, queda espectacular. ¿Lo conocían chicas? Ya sé que Mabel sí, Marisa también, Marina seguro que también, porque lo has visto en alguna clase, y el resto. La verdad está bárbaro, yo siempre, abran el micrófono chicas, si no no les conozco ni la voz. No, yo ese nunca lo usé. Ah bueno, la verdad está bueno. ¿Sabías que existía por lo menos? ¿Y el resto chicas? ¿Lo conocían? No, yo no lo conocía. Buenísimo, por lo menos para saber si hay alguien que no lo conocí, se lo estamos mostrando por primera vez. Me interesa, ahora lo que voy a hacer es colocar el bies en las tizas, voy a hacer lo mismo, yo siempre prefiero sacar el prensatelas, a mí me resulta más cómodo, y poner el bies por fuera, no poner el prensatelas en la máquina, y después el bies. Ahí, introducimos, por otra vez, las dos partes, que es igual. Hay silencio de vuelta, Marti, si podés otra vez activarte tu micrófono. Ahí está. Sí, porfa, si preguntan algo, después vuelvan si pueden apagar el micrófono, porque en la grabación el tema es que después queda el sonido ambiente. Perdón, Marti, si nos vamos de tema, este es el bies maker, para la que me preguntó, creo que Lorena, vienen en cuatro medidas, por lo general vienen las cuatro juntas. Está bueno, porque la medida es la medida del bies que después van a tener ustedes, y que les va a quedar. Bien, voy a colocar el bies, y voy a hacer de paso el bretel, así que van a ver, como con ya la misma tira, puedo hacer el bretel, esperen que le voy a tirar un poquito más para delante, porque resbala un montón la tela, con la misma tira ya hago el bretel, le hago la terminación de la sisa, y le hago el bretel también. Ahí les muestro, ahí va, que pase, total yo siempre corto más largo, ahí, bien, voy a colocar, ¿Cuántos centímetros dejas de largo para el moñito? Y mira, depende, la verdad que, yo le dejé por ejemplo 30 centímetros, pero tendrían que medir el molde en el cuerpo, y ahí ver, porque depende, pero déjenle, sí, mínimo 30, total se puede atar, y uno puede hacerlo más, menos, como sea cómodo, el de mi camisa tiene un montón, cae hasta acá, se está más largo, no sé si lo ven. Claro, pueden hacerlo tipo decoración, que después siga, que sea más largo, o hacerlo más chiquito, como quieran, pero mínimo, déjenle 30, sí, bien, y ahí voy a seguir cosiendo lo mismo, sí, voy a dejar, sí, que el bies, tiene que ir solo, si veo que se está torciendo, bueno, acompañe un poco, pero no es que lo tienen que coser todos ustedes, porque la idea es que esto, pueda ir solito, sí, y lo van acomodando, ahí, sí, nosotros trabajamos con tela contrastante, justamente para que ustedes puedan observar mejor, porque si trabajamos al tono, les resulta más difícil ver lo que está haciendo, tal cual, lo importante es eso, ir cuidando que no se me salga la tela, donde estoy cosiendo el bies, que es lo que más resbala, y suele salirse, entonces, es eso lo que tengo que cuidar, sí, y van a ver ahora, cuando termine, de colocarlo acá, cómo queda en el bretel, sí, cómo hacemos el bretel, directamente, con la cinta al bies, que también está bárbaro, sí, porque ya me queda igual, ven, dejo directamente, voy, ahí yo voy ayudando un poquito, para que no se me tuerza, pero nada más, sí, o sea, no estoy, nada, va solita, directamente, yo tengo este otro, de bies, que no sé cómo usarlo, fíjense, ahí ya quedó, no se ve la puntada, porque está el tono, pero ahí ya está hecho, y me queda, también colocado en la sisa, sí, ya todo me continúa, y me hace el bretel, para atar, ¿cuál es el cinta al bies común, tiene que ser? Este, no sé, no, mirá, no sé si lo alcanzás a ver ahí, para que toque salir de, la tengo anclada Martina, a ver, porque veo, le leyes, sí, sí, no, no veo nada, ¿no lo ves? Después si no, mandá una foto, claro, mandá una foto, después si no, cuando tenés el curso con Marti, el lunes, o el viernes, le, le, no sé cómo usarlo, por ahí porque tu máquina es computarizada, hay que ver si es el pie correcto para esa máquina, claro, bien, después, acá en la punta, como mostraba Lau, le podrían poner alguna terminación, o le pueden hacer un nudito, lo que quieran, sí, le pueden hacer también un dobladillito, sí, esto es lo que va a atar después, en el hombro, sí, directamente, entonces, la terminación le pueden poner, alguna cuenquita, o, un lindo nudito, sí, sacándole los hilos y todo, o hacerle un dobladillito, bien finito, sí, no voy a hacer el otro, porque voy a tardar mucho, y ya vimos dos veces cómo se coloca bies, lo que habría que hacer ahora, si una vez que yo ya coloqué, las dos, en las dos cizas del delantero, me voy a la espalda, y le tengo que colocar, también, el bies, en el centro de la espalda, y el bies, en las dos cizas, sí, es el mismo proceso que hicimos ahora, la verdad, no quiero seguir repitiéndolo, porque ya se vio un montón este prensatelas, sí, que es el de cinta al bies regulable, pero de esta manera es como hay que terminarlo, sí, una vez que yo ya coloqué todos los bies, voy a unir por los laterales, sí, con una costurita recta, yo ya le había pasado, en el borde, un zigzag, para que no me deshilache, voy a unir con recta, y vamos a ir al dobladillo, que ahí ya me queda, el último prensatelas, dobladillo invisible, ¿por qué? Justamente, no se va a ver la costura, por eso es de dobladillo invisible, hay varios modelos, ya los mostró Lau, lo importante es que todos tienen como una ranurita, sí, como una ranura, que a mí me va a servir de guía, ahora van a ver para qué, otra cosa importante, cuando ustedes usan el prensatelas, de dobladillo invisible, sí o sí tienen que usar la puntada de dobladillo invisible, yo la voy a mostrar acá, igual después si no, se las muestro mejor, es esta, que sería como unas puntaditas rectas, y un zigzag, una puntadita recta, y un zigzag, es esa la puntada de dobladillo invisible, casi todas las máquinas lo traen, así que deberían tenerlo, pero la verdad que, sí o sí necesitamos este, el prensatelas, y la puntada, porque si no, no me va a estar sirviendo, con cualquier puntada, no lo podría hacer, se usa esa puntadita. Bien, ¿cómo voy a trabajar esto? Imaginemos que yo ya tengo toda la blusa unida, entonces, tengo que hacer el dobladillo, yo ya me había marcado el ruedito, hacia adentro obviamente, si acá estaría con el revés de la prenda para arriba, me doblé, para arriba, el dobladillo. Para coserlo en la máquina, voy a agarrar, este dobladillo, como lo tengo acá, y me lo voy a llevar para atrás, y voy a pasar una costura por ahí, por ese borde, ¿sí? Entonces, vuelvo a mostrar, yo tengo ahí, dobladito para adentro el ruedo, agarro, y lo llevo como para el otro lado, y tengo que dejarle un margen, de medio centímetro acá. ¿Sí? Medio centímetro. Y acá si quieren, se pueden agarrar, con alfileres, Wilbur Van Arty, el ideal. Claro, sí, en estas telas, es lo mejor, mismo también, para todos, ¿sí? Lo que les sirva para que no se les mueva las piezas, ¿sí? Estas telas que se mueven mucho, resbalan mucho, es ideal. Entonces, ven, van doblando como al revés, el dobladillo, sería, ahí, y van dejando un margen, de medio centímetro. Voy a ir marcándolo ahí. Y ahora van a ver, cómo tengo que colocarlo, en la tela. ¿Sí? Él prensa telas, en qué partes de la tela, tiene que ir coincidiendo. ¿Sí? Bien. Se dobla, ven, como para atrás, y se deja ahí, un margen de medio centímetro. Ya tienen que haberle pasado zigzag, u overlock al borde, ¿sí? Eso es importante, por eso yo ya lo tengo hecho. Antes de hacer el dobladillo, ya tiene que estar el borde, con un sobrehilado, con una overlock, con lo que ustedes le quieran hacer, pero ya lo tiene que tener hecho, ¿sí? Ahí, ya lo tengo marcadito, voy a ir a la máquina, este prensa telas, también es de los que, se ponen directamente, no tengo que desarmar mucho, lo coloco, paso el hilo para atrás, voy a usar, ahora sí voy a cambiar el hilo, lo ideal es que el hilo tiene que ser, del mismo color, o lo más parecido posible, a la tela, ¿sí? Porque yo justamente voy a estar, escondiendo la costura, ¿sí? Pero necesito que el hilo que use, tiene que ser del mismo color, ¿sí? Aunque sea lo más parecido, que ustedes consigan, ¿sí? Porque si trabajan con colores, contrastantes, o que no se parece mucho, se les va a ver un poquitito la puntada, ¿sí? Entonces, tiene que ser sí o sí, del mismo color, que la tela. ¿Y este lo conocían, chicas? ¿Lo vieron alguna vez? Sí, yo lo usé, ya hice muestras de, buenísimo, muy lindo. ¿Y el resto? No, no lo, creo que lo tengo, pero no lo sé usar. Vas a ver cómo queda, queda, Sonia. Sí, yo lo he usado. Genial. ¿Y el resto, chicas? Lo quieran, sirve un montón. Esperen que estoy, estoy usando una aguja chiquita, como la aguja, la tela es re finita, estoy usando la Microtex, y el agujerito es chiquitito. Recuerden que viene una aguja para cada tipo de tela, viene para cuero, viene para bordar, viene para, para hilos más gruesos, con el ojo más grande, punta bolita para telas deselásticas, para que no perfore la tela y la rompa, sino para que haga lugar y entre la aguja, doble aguja. ¿Qué número estás usando ahí, Marti? 70-10. No, esta es 80-12. 80-12. 60-10. Y tiene que ser 70-10 o 80-12 para las gasas. Exacto. Sí. Viene un número para cada aguja, chicas, según el grosor del género, el número de aguja. La que no tenga el catálogo de aguja, después me lo pide y yo se lo paso, para que vean la cantidad que viene. Bien. Bien, lo quiero. Dale, dale, subo al grupo, como quieran. Perfecto. Bien, ahora voy a poner, puse ya la puntada, ¿sí? Invisible, y con esta ruedita que tiene acá el prensatela, yo voy a ir moviendo esta ranura, ¿sí? Que yo les decía, para que me calce, me tiene que calzar justo acá, ¿sí? En este doblez que yo hice, la ranura tiene que calzar justo ahí, en ese doblez. Entonces, voy a acomodar la tela y me fijo que la ranura vaya bien, ¿sí? Ahí. Una vez que yo lo acomodé, acá lo mismo, van a tener que ir fijándose el ancho del zigzag, ¿sí? Yo voy a poner la puntada largo en cuatro, pero primero tienen que hacer una prueba manual, ¿por qué? La ideal es que esta puntada hace tres puntadas rectas y una hacia el dobladillito. Entonces, yo lo que tengo que lograr es que esta puntada que hago de dobladillo, ¿sí? Es decir, la que va del zigzag, me agarre un hilito o lo mínimo posible de este doblez que yo hice, porque si hago una puntada al medio, me va a quedar mal, ¿sí? Entonces, tiene que agarrar lo más al borde que se pueda de este doblez que yo había hecho, ¿sí? Entonces, yo siempre aconsejo primero probarlo, lo voy a correr ahí un poquitito, corro, ahí va, y prueban, ¿sí? Es probar. Uno, dos, tres, y ahí me fijo, ¿sí? Ahí agarro perfecto, me agarro justo el bordecito. Una vez que yo ya estoy segura, sigo, ahí sí, pero tienen que probar primero sí o sí manual, porque, tengo que ir sacando los perfilercitos, porque si no, por ahí no me queda, ¿sí? Entonces, tienen que ir probando, voy a correr esto un poquitito más para afuera, voy a dejar clavada la aguja, voy sacando los alfileres, y ahí seguimos. Lo que no les dije, chicas, que aunque esté en La Pampa, hago envíos a todo el país, y sale muy económico, 300, 500 pesos, está saliendo el envío, así que la que quiera aguja, o lo que sea, me pide, no hay problema. Yo la les muestro, no me queda tan lindo, van a ver, y miren la pavada, que es lo único, sí, me lleva un segundito al principio, probar que agarre bien las telas, pero nada más, después, va solo, ¿sí? Eso para prendas de alta costura, es fundamental, o termino a mano, o uso esto, no hay otra opción. Tal cual. Porque si la camisa fuera al bies, ahí puedo terminar en ruloté, pero si no es al bies, no recomiendo ruloté, queda mucho mejor el dobladillo invisible. Sí, por eso, yo no la corté al bies, la verdad, no tenía mucha de la tela, no me alcanzaba, y dije, bueno, al menos le hago este dobladillo, que sea mucho más lindo, sí. La que tengo, yo tampoco está al bies, y quedan, quedan bien, porque no para todos los cuerpos, queda bien el bies. A veces te hace más de lo que tenés, entonces no es recomendable. Fíjense que la puntada, no sé si se va a dar puesta justo al mismo color, pero va por afuera, y agarra una puntita, ven, si yo les muestro, agarra una puntita del otro, entonces, cuando yo doy vuelta, obviamente esto hay que plancharlo, ¿sí? No se ve nada, no me queda puntadita, me quedan los puntitos, pero ahora planchándolo, se nota muchísimo menos, y no me queda una puntada, sí, un dobladillo, una puntada grande, sino que queda súper, súper prolijito, el dobladillito, como les digo, hay que plancharlo, pero usando el hilo del mismo, mismo color, ven que no se ve nada, pareciera como que no, no tiene puntada, sí, al lado de todas las puntadas que yo hice antes, y queda así, sí, si yo muestro este lado, no se va a ver mucho, porque si no, después les mando, última una foto, porque como está del mismo color, debe ser sí o sí, el hilo del mismo color, sí, y después una puntada, y queda súper, ¿podés hacer un primer plano al pie, para ver si lo tengo? Yo también quiero saber, verlo. Este, a ver si ahí se ve, ahí va, ven que, yo le mostré cuatro opciones, viene cuatro distintos, que en realidad sirven para lo mismo. Viene con esto de plástico, blanco, viene uno con negro, me parece, este que es todo metálico, sí, pero lo reconoce porque tiene esto que sale hacia afuera, sí. Acá estoy mostrando otro yo, no sé si lo ven, y acá estoy mostrando otro, y todos son de dobladillo invisible. es genial, para mí hay que tenerlo, sí o sí, es uno de los, que hay que tener, ríos. Sí, porque tiene una terminación, no solo para esto, para pantalones, y le vas a delante, que quieran el dobladillo, yo acá trabajo, un dobladillo más chiquito, estoy haciendo una blusa, pero pudiendo mover justamente con esta ruedita, el ancho, pueden hacer un dobladillo mucho más ancho. Si la puntada, como les digo, es, en el dibujito tienen que ser como tres puntaditas rectas, y un zigzag, y siempre el zigzag tiene que ir para el lado, como vimos antes, cuando yo preparo el dobladillo, para el lado que doblé, donde estuve doblando, no el borde de la tela, sino donde doblé, y ahí lo van haciendo, y va quedando reprolijo, como les digo, muy importante el hilo, del mismo color, y bueno, obviamente un buen planchado final, pero ya queda mucho más prolijo, y no les quedan puntadas, sino que es apenas un hilito que agarra de la tela. Después me subo también al grupo, tengo un videito del Prensatela de dobladillo invisible, así lo ven chiquitito, cortito y les queda. Sí, por favor. Perdón Martina, no sé si dijiste el largo y el ancho de la puntada que usaste. Mira, yo usé el largo, cuatro, le usé una puntada larga, porque siempre en dobladillo suelo usar así, puntada larga, y es mucho mejor, para que no me quede muy chiquitita. Y el ancho, va a depender de tu ancho de dobladillo, si es un dobladillo más ancho, porque necesitas un ancho más grande. Yo acá lo trabajé en dos y medio, de ancho de zigzag. Pero como les digo, hay que probar, como yo hice al principio, me fijé que agarre solo un hilito de la tela, y ahí va a estar bien el ancho. Es probar, pero generalmente entre dos, tres, cuatro, depende de, como les digo, el ancho que tengan después en la pestañita, pero generalmente con ese ancho puede ir. Pero hay que probarlo manual al principio, para no perder tiempo, y hacer todo el dobladillo después que esté mal. ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda más? No, quería hacer... ¿Quieren preguntar algo? Sí. Martí, en la espalda que dijiste, es el 10 que hay que colocar, ¿no es cierto? ¿Hay que colocarlo todo entero, o primero se hace en el medio, y después las sisas? Primero en medio, esto sería primero acá, y después las sisas. ¿Sí? Ahí está bien. Y después las sisas. Como hice con el volado, que primero le puse el bies, y después le uní la sisa, lo mismo en la espaldita. ¿Sí? Es tal cual, de esa manera. Hay otra opción también, que es hacerlo como entero, o sea, unir primero los laterales, y después hacer entera la sisa. Pero es más difícil, si usan el prensatelas, de cinta al bies regulable, porque tienen que calcular cuánto habían dejado de bretel, y cuesta más. Esta es la forma más fácil, por eso yo se lo di de esta manera. Y para cortar el bies, como les digo, toman la medida, y le suman lo que quieran para atar, mínimo 30 centímetros, lo pueden hacer más largo, así les queda modo de decoración, que como tenía Lau, que cae hacia abajo, que está bueno también. Así que, eso, yo obviamente después la voy a terminar, y les mando fotos. No me quiero quedar ahora, porque lo importante era que vean los prensatelas usándose. Del armado yo más o menos se lo fui diciendo, y no difiere de hacer cualquier prenda. Pero lo importante era que ustedes vean los prensatelas. ¿Quieren preguntar algo más? ¿Alguna duda que haya quedado sobre los prensatelas? Lo que sea. Cuéntenos si los conocían, si les sirvió la clase. Me gustaría escuchar a las que no nos acompañan siempre, a las que son nuevas. Si no hay preguntas, yo quería preguntarte de las telas. Por ejemplo, si fueras a usar un modal. No, con modal no. No, no va. Esta musculosa no es para, no es para tejido de punto, o sea, no va. Está bien. El modal es más para el día, para, o sea, a ver, vos podés hacer una musculosa ajustada de modal, pero no es la idea de lo que estamos mostrando ahora. Perfecto. Por eso preguntaba. Claro. Esto es más arreglado, más fino, lleva otro tipo de telas, como la gaza, gaza tornasol, muselina, crepe georgette, hasta en un crepe satén se puede hacer un satén, el que tengo yo puesto de satén. Claro. Siempre telas finas y delicadas, porque el modal es para otra cosa, digamos, no, es otro uso, y ya tenés que usar otra aguja, tenés que, el prensatel va a poder usarlo, pero el modal se trabaja con otras máquinas, como collareta, que obviamente la mayoría de la gente no la tiene, entonces hay que reemplazarla con doble aguja. Podés poner una tira de modal con el prensatelas de vía regulable, pero se te empieza a complicar, digamos, no, no, no es, es otra confección. Sí, sí, no, está pensado para estas telas así finas, el molde y las terminaciones que les damos, sí, después, como dice Lau, si quieren variar de tela, bueno, hay que ver si los prensatelas le siguen sirviendo, yo ahí te mandé una foto, Lau, porque pedían fotos de los prensatelas, por ahí la podés mandar del grupo de pie, Martina está hablando desde otra, no sé si la vieron, desde otra, porque ya no estoy, ya apagé, ahí voy a salir. Para la que, para que sepan antes que se vayan, el mes que viene, no en febrero o en marzo, arranca Martina el curso de pijamas, de hombre y de dama, que se ven todas las tipologías de invierno y de verano, en pijamas, y también el de ropita y accesorios de bebé, que es hermoso ese curso, les digo, por si a alguna le interesa, ya estamos inscribiendo para empezar en marzo, y ahora en enero empezó costura inicial y molería y costura, que ayer me preguntaban en el grupo, si les pasaba modelos de moldes de falda, yo no puedo estar pasando moldes de todo, chicas, porque nosotros trabajamos de esto, o sea, damos cursos de esto, y aparte, sinceramente, no los tenemos digitalizados, Martina nos enseña a hacer en las clases, y cada vez que digitalizamos un molde, como esta blusa, lleva horas hacerlo, y hay que pagar para que alguien lo haga, yo no lo sé hacer, cada molde lleva un montón de horas, no es que saco los moldes de la galera, y los subo al whatsapp, y lo lleva mucho tiempo. Sacar de internet también es complicado, porque a veces dicen, ah, bueno, saco lo consigo en internet, ojo, porque las tal detalles que usan a veces no son las de nuestro país, hay que tener cuidado con los moldes que sacan de internet, porque a veces están, pero hay que ver cómo están hechos, no es fácil hacerlos digitales, yo estudié en la carrera, y te enseñan a hacerlo, pero como dice la Ulla, muchas horas de trabajo, se ven los cursos, la idea es que ustedes puedan hacer moldes manuales, y el día de hoy se trabaja manualmente, claro, si yo les mando un molde cualquiera, y bueno, hay que mandar, hay que ver qué talle querés, después ustedes pueden hacerlo en su talle, cambiándole lo que quieran, entonces, es complicado, si ahora les mandamos este, que está bueno y lo tenemos, y como les digo, desde acá pueden hacerlo menos ancho, más ancha la blusa, pero la idea es esa. Pueden sacar un vestidito de este molde de camisa, pueden continuarlo y hacer un vestido de base, o sea, el molde lo pueden exprimir, si se dan idea mínima, allá me decían que suba moldes de manga, yo digo, pero yo no saco las cosas de la galera, yo lo sé hacer, pero lo sé hacer en manual, pero no lo tengo digitalizado, y aparte lo enseñamos nosotros, es nuestro trabajo, entonces, bueno, eso también, por ahí valorar lo que podemos dar, y valorar también lo que, lo que estamos trabajando nosotros. Sin duda, es un trabajo. Así que están súper invitadas a participar de los cursos, la que quiera me puede consultar por privado, lo que quiera, no hay problema, en mi página tengo casi todos los programas subidos, para que puedan ver los programas, en qué consisten, la duración, pero siempre consultarme, a veces es mejor, tenemos muchísimos, muchísimos cursos por empezar, y empezados, hay gente que se sumó, por ejemplo, ayer a costura inicial, y no importa, porque le pasamos la grabación del primer mes, y se suma ya al segundo, y ya no pierde el curso completo, entonces todavía están a tiempo de sumarse a moldería y costura, a costura inicial, les va a encantar, ya ven cómo explica Martina, cómo se ve, en la pantalla, y después participan en un grupo de WhatsApp, donde pueden hacer las consultas que quieran durante la semana, entonces ella les va respondiendo, suben las fotos, y ella les corrige la foto, y les va respondiendo, así que es muy muy claro, tal cual, bueno, me gustaría que alguien, que no haya estado antes, me comente qué le pareció la clase, si no me voy triste, porque es como que me gusta tener una, una, una devolución, si le sirvió, hola, ¿cómo va? soy Solán, no sé si me escuchan, sí, bueno, a mí me re gustó esto, porque yo tengo, los aparatitos los tengo, pero no sabía para qué se servían, o sea, los tenía, porque un día lo compré, y ahora me re sirven, porque quieren empezar a hacer algo, y esa es la idea, lo que más, yo me anoté a esto, porque también, lo que más me cuesta, es distinguir las telas, que son, debe ser una boludez, pero para mí, no, no es fácil, no es fácil, eso si saben, si van a hacer algún curso de telas, de algo de eso, interesadísima, porque también, en mi Instagram, yo subí dos o tres videos, de clases de telas, así, videos de telas, y justamente explico, la diferencia entre gasa, muselina, crep, yo estoy como, arroba Laura Vibona, ahí traigo, claro, ahí, y si no, también creo, no me acuerdo si lo subí a YouTube, o no, no me acuerdo, pero no, muy buena, muy buena explicación Martina, la verdad que, gracias, está re bueno, y seguramente bueno, te da otro cursito, así que, mil gracias por haberlo hecho, y enseñarnos, a hacer estas, estas cosas, o sea, que quedan prolijas, y lindas, es otra cosa, es otra cosa, yo les recomiendo, pero no porque lo hayamos dado nosotros, que miren las clases anteriores, porque nunca se repitió ninguna, hicimos desde un body de bebé, un llavero, un porta cosméticos, adornos para navidad, lo que pasa es que no importa lo que hagamos, que no les interese o les interese, sino, cómo se hizo, y cómo se usaron las prensatelas, porque vos mirás una clase, y yo no quiero hacer un body de bebé, pero no importa, pero ahí enseñamos a usar el bien maker, no me acuerdo, cómo se coge tela de punto, porque todos llegan telas distintas, entonces, para cada tela, cómo la usé, para qué me sirvió, entonces eso también está bueno, esa clase de bebé estuvo re linda, para que la vean, y lo de las agujas también, yo de las agujas no sabía nada, ahora estoy cambiando la aguja de la máquina, porque no la sabía, no, pero yo te puedo asegurar, que vos le cambiás la aguja, según la tela, y es adecuada la tela, te cambia la costura, pero te cambia la costura, no relegás, fluye mejor la tela, si vos sabés usar, por eso el curso inicial de costura es fundamental, hay gente que dice, yo no sé coser, y después preguntás, sobre tensiones no sabe, sobre puntadas no sabe, no conoce su propia máquina, no sabe que hay que cambiar una aguja, o cuál hay que usar, entonces el costura inicial, sirve para esas cosas, para ver toda tu máquina, Martina se ocupa de ver la máquina de cada una, y hacer una devolución de su máquina, para ver qué tiene la máquina de cada una, y qué puede usar y qué no, para eso el curso de costura inicial, entonces la descubren a fondo a la máquina, entonces por ahí sabías coser, y no tenías ni idea, de un montón de determinaciones, explícale vos Marti, las determinaciones que viene, el costura inicial, esquina, Sí, todo, todo, vemos cosas rectas, curvas, esquina, poner bies, ojales, botones, a mano, a máquina, y de cada máquina, me ha pasado y me decían, yo no sabía que tenía la costura, por ejemplo, que simula una overlock, que hay algunas que lo traen, entonces, no sabía que tenía para hacer ningún paso, y bueno, porque a veces uno, obviamente no lo usa, por ahí, no lo usamos solo para algunas cosas, entonces está bueno, sacarle el mayor provecho a la máquina, que es eso, si yo voy a tener automáticos, incluso acuérdense de aceitarla, si la usan seguido, una vez por semana, chicas, uno de los problemas, con el cual me traen las máquinas rotas, es porque no las aceitan, acuérdense de eso también, también tengo una clase que dice, cómo cuidar mi máquina, y ahí explicamos cómo aceitarla, cómo liberarla, y utilizamos todas las herramientas, para que cuiden lo que tienen, y para que les hagan lo mejor posible, las costuras, y en los cursos maximizamos esto, o sea, se ve todo en profundidad, los moldes que es fundamental, cómo hacerlos desde cero, o cómo progresionarlos, cómo pasarlos de un talle a otro, de dama, de hombre, de niños, de bebé, de todas, está bueno, yo lo descubrí hace muy poquito, cuando me uní al grupo nada más, así que ahora voy a, voy a investigar más, dale, dale, cualquier cosa, me preguntás por privado, no hay problema, siempre por privado, para no molestar en el grupo, por eso les pedí por favor a todas, que el grupo sea solamente, para pasar, consultas de costura puntuales, y avisar de estas clases, porque somos tantas, y para que no se aburran, o salgan del grupo, porque empiezan a subir cosas personales, así que, ¿puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Si alguien más quiere decir algo, sí. Chicas, les recomiendo mucho a Martina, si quieren hacer cursos, porque es muy dulce, tiene mucha paciencia, y sobre todo, contesta todas las dudas, y preguntas que podamos tener, nos despeja todas las dudas, así que, qué bueno, es un amor. Gracias Mabel, la idea es esa, que en las clases, siempre les cuento todo, les trato de ayudar, es la idea, cualquier duda que tenga, mismo en la semana, las chicas, bueno, Mabel lo hace, cuando hay una tarea o algo, mandan la foto, se corrige, se ve en la clase, o antes, por eso está bueno también, el grupo de WhatsApp, para un seguimiento, y es como, en realidad, que el curso no termina, las dos horas semanales, el curso es toda la semana, porque consultan todos los días, o sea, no tienen dos horas semanales, tienen las 24 horas de consulta, al igual, claro. ¿Quién quería preguntar? Yo, yo, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Elena, desde el molde, me pregunté, ¿cuánta tela compro, desde la medida, del molde más, la medida más grande, del molde que nos pasaste? Más o menos, ¿cuánta tela? Porque, a lo mejor compro, poco, me va a cortar, y vamos a estar... Cuando haces la parte superior, si no lo vas a cortar al bies, es el largo, del molde, y dejarle, dejarle, 5 o 10 centímetros más, porque vas a tener que hacer las tiras, y, bueno, fíjense quién tiene el micrófono abierto, chicas, que molesta mucho, no se escucha, o así no la silencio a todas. Si vas a comprar un género, que no es transparente, o sea, que no vas a necesitar forrarlo, con el largo, más 10 centímetros, vas a andar perfecto. Si vas a comprar un género, que tenés que forrarlo, de la misma tela, siempre se recomienda, y, bueno, ahí ya tenés que ver, que vas a necesitar un largo más, para forrarlo. Pero yo les recomiendo hacer la primera vez, como la que tengo yo, una sola tela, por ahí un crepe georgette, un crepe doble, que no necesite, que tenga caída, y que no necesite ser forrado, o un género. También depende de la multitud, que le quieran dar, si la quieren muy ancha, menos ancha, un metro, dos metros, más que eso, obvio que no, pero bueno, depende del talle que hagan. Yo lo que puedo hacer es imprimir el molde, que lo tienen. Por eso le dije yo, del molde que tenga, ponerlo en un papel, o medirlo, del molde que tenga, mínimo 10 centímetros más, si es que no va forrado, mínimo. Fijarte al largo que lo vas a querer, porque yo te doy el molde, pero yo no sé vos qué largo lo vas a querer, entonces fijarte qué largo lo vas a querer, si lo vas a alargar, si lo vas a cortar, y de ahí saco la cantidad de tela que voy a comprar. Claro, pueden hacer eso, imprimen, arman los moldes, los miden, hacen como una tizada, o sea, lo ponen en la mesa o en el piso, se fijan cuánto le lleva, y ahí si lo quieren más largo, más corto, menos ancho, más ancho, eso les va a modificar, pero siempre se recomienda eso, primero tener el molde, y después calcular, porque a ojo, no podemos saber, tenemos que saber el largo, depende del molde, porque si es extra, extra large, por ahí no me sale en el ancho de la tela, por lo general, estos géneros vienen de un metro y medio de ancho, si vos no pasás los 75 centímetros de cada parte, con costura y todo, de ancho, te va a entrar en el largo, si no ya te necesitas doble, por eso depende de lo que dice Marta, de agarrar el molde, de mi talle, primero ver qué largo lo quiero, después lo pongo sobre la mesa, y acuérdense que tengo espalda y frente, lo pongo uno al lado del otro, y me fijo, primero se me va a salir el ancho de uno y medio de la tela, y después me fijo el largo que voy a necesitar, no voy a comprar el tuntún, y que la chica que me vende me diga, más o menos, porque eso no sirve, si querés cortar el molde al bies, y ya necesitas más tela, porque se calcula largo y medio, digamos, cuando cortás al bies, el largo más la mitad del largo, porque ya lo vas a cortar inclinado, y te va a llevar mucho más tela, y si cortás el frente al bies, tenés que cortar la espalda al bies, el forro al bies, no podés cortar una parte al bies y la otra no, tenés que cortar todo al bies, tal cual, así que bueno, no sé si hay alguna consulta más, si alguien quiere decir algo más, algo más que quieran preguntar, agradecerles por tanta generosidad, y la buena onda, y la inspiración para todos, gracias, bueno, gracias, bueno, gracias Marina, gracias, gracias, espero que les haya sentido, gracias por acompañarnos siempre, las queríamos ver ya, o sea, desde diciembre que no nos veíamos, de la última clase de Navidad que no nos veíamos, ya era un montón, así que nos alegra mucho que se hayan conectado, quería agradecerles, Silvia, habla Silvia, quería agradecerles, y bueno, y pronto voy a estar comunicándome por algún curso, que el año pasado quedó pendiente, porque bueno, mi mamá tuvo problemas de salud, y tuve que ocuparme de ella, así que bueno, prontito me estoy comunicando, me interesaría mucho alguno de Moldería, y ya, por ahí lo que más me está costando, ya, porque empezó en enero, así no tenés que esperar después de dos meses más, para que empiece el próximo, dale, dale, listo, en estos días me estoy comunicando, dale, bueno chicas, un beso grande, me alegro de haberlas visto, y seguimos en contacto, muchísimas gracias, a ustedes, por conectarse, gracias, un beso, un beso para todas, un beso, chao Marisa, Marisa, gracias por conectarse a todas, vos que querés, vos que querés sacar, feliz de estar de vuelta, no, cgrassi, chau, xa, chau,